De Disney Pixar Cars Story Sets, conecta a todos ya Arma el mundo Cars con los Story Sets, pistas y carritos Lo armas y lo lanzas, mira como vuela Agrega más pistas, podrás escapar de Frank ¡Cuidado! ¡Ring, ¿quiénes? Salta para escapar Story Sets Frank Rampa de Escapes, Story Sets, pistas y otros carros disponibles por separado